Hola Calle vuela de un pueblo perdido De la luna a la luna no llego Una madre, una madre que llora con Cristo Por el río, por el río de su corazón Jesús, una lágrima amarga Jesús, otra un hierro de flor Y muy dentro, muy dentro, muy dentro del alma Solo queda, solo queda, pues caído Consolación divina A ver de mi compañía Que yo me siento de tan boyata 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 Y en esta varaña Que yo me siento de tan boyata 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 Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, al barato de sopecina, ya lo ve. Ya lo ve, 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 ya lo ve.